Señoras y señores, es un momento muy esperado por todos ustedes que son los telespectadores de Super Canal 33, Super Canal Caribe en los Estados Unidos, por la web en el mundo entero, en todos los sistemas de cable de Puerto Rico, en el Canal 52 o en el 33, y aquí en el patio, Super Canal 33, cubriendo toda la isla de Cabo Arrabo. Tan pronto anunciamos que iba a estar hoy viernes esta figura con dimensiones globales, todo el mundo se activó, las redes, todo el mundo manifestando, que qué bueno, que hoy iba a haber un toque de queda, no forzado, pero muy, pero muy, muy, muy bonito, mucha gente escribió sobre sus relaciones sentimentales que vinieron a través de sus canciones, mucha gente escribió que conocieron el amor a través de él, pero yo sí le puedo decir una cosa, las vibraciones, la energía de este gran ser humano, usted tiene que vivir dándole un abrazo, usted tiene un compromiso, hay un show, usted tiene que estar ahí, pero el avance se lo vamos a dar aquí en el superpoder. Bienvenido, hermano de la patria, Álvaro Torres. Roberto, qué introducción más bella, la verdad, me siento muy honrado, y muy contento porque encuentro en ustedes una gran amistad, una gran cordialidad, que muy pocas veces se encuentra en otros medios, en otros países, ¿no? Pero qué lindo, qué me encanta, eso es lo que hace grande a un país, en cierta manera, son de las cosas grandes que ofrece una patria. Y aquí en República Dominicana la gente es tan cordial, tan linda, y como ejemplo, Roberto. Gracias, yo creo que tú sabes una cosa, aquí en este país, los artistas como tú, no te extrañe que un día haya un monumento en un lugar aquí a ti, porque, déjame decirte, tú eres de los artistas que llegó para quedarse en este país, tú eres de los artistas que suena todos los días en las emisoras románticas, en las que no son románticas, pero más que eso. Tú, yo no sé cómo te sientas, pero aquí hay muchos géneros musicales que han hecho versiones distintas de tus temas. Entonces, tú eres de acá, precisamente ahora que vienes, como decimos nosotros, como los niños, con un pan debajo del brazo, vienes con tu nueva producción, dos producciones nuevas. Dos producciones nuevas, sí. A mí, particularmente, yo voy a mandar mis espías, para que la de Cuba, yo tenerla primero. Seguro que sí. ¿De qué se trata ese tema? ¿Cómo es eso de que tú uniste tanta gente grande en Cuba para estar contigo y haciendo un trabajo tan maravilloso? Bueno, esto se da por la acogida que el público cubano le ha dado a mi música durante décadas, y tanto que se ha convertido en situaciones muy especiales. Mi música ha sido la que ha estado presente siempre ahí. Y bueno, a partir de ahí, Grem, que es la compañía de la música en Cuba, me hace una oferta, la propuesta me interesó muchísimo, y me puso muchos colegas, muchos colegas como León y Torres, Francisco Céspedes, el maestro Fran Fernández, que es un pianista de gran altura. Una estrella. Una estrella, sí. Entonces, traemos ese dueto que es A Piano y Voz, con el maestro Fran Fernández. ¡Wow! Elía de Sochoa, de Buena Vista Social Club. Sí. Y muchos otros, Buena Fe también, que es ampliamente conocido. Y la verdad, ha sido una propuesta linda, me ha halagado muchísimo, y participar con todos estos compañeros me ha gustado mucho. Aparte de eso, estamos participando en la filmación de una película de producción salvadoreña, latinoamericana. El título de la película es Sueños Ilegales. Y un poco reflejada en la historia de este servidor, pero en la cual creo que todos los inmigrantes somos protagonistas. Así es. Porque trata precisamente de eso, de cómo el latinoamericano o el inmigrante tiene que luchar para realizar su sueño. Y afortunadamente, pues, la película está siendo bien apoyada por diversas entidades. Y además me toca cantar el tema de la película. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Una distinción muy justo. Para mí, tú eres uno de los más grandes cantautores del viejo continente, de habla hispana. Yo soy un maravillado y seguidor de tus canciones. Un destacadísimo, bueno, yo diría que la primera, la principal figura salsera de la República Dominicana, José Alberto el Canario, hizo de Algo Contigo, ¿verdad? ¡Qué buena suerte! ¡Nada se compara contigo! Él la grabó y hace poco nos encontramos y hicimos un trocito de... ¡No me digas! La canción por así, claro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso! Me dio muchísimo gusto. Fue en la ciudad de Varadero, en Cuba. Nos encontramos ahí, cantamos un trocito de la canción. ¿Por qué yo no estaba ahí? No te invitaron. Yo voy para el próximo viaje. No te invitaron. A propósito de viaje, ahí giras por todas partes. Sí, estamos trabajando duro. Hasta pronto concluyas acá, ¿verdad? Sí, sí. Luego me presento con Charanga Banera en la ciudad de Fort Myers, en Miami. Luego en Miami y luego voy para mi patria querida El Salvador, a un concierto que por primera vez vamos a realizar con invitados como Francisco Céspedes, que también viene en mi disco. Estará de invitado conmigo allá en el concierto de El Salvador. Tengo también a un invitado especial que es un pianista salvadoreño que cuando lo vi me impresionó su manera, su estilo, su energía que le pone. Él es un pianista joven, 22 añitos, y que creo que vale la pena ofrecerle una vitrina para mostrarlo fuera de las fronteras donde él ya se presentó. Y creo que es una buena oportunidad. El tema es una canción inédita de otro disco que estoy haciendo. ¡Claro! Tenía esa orejita también. O sea, es verdad. Entonces él se llama Andrés Ángel. El tema que vamos a hacer juntos en este próximo disco se titula La más bella historia de amor, una canción romántica, como la que ustedes ya conocen. Sí. Y bueno, estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Y nada, con la esperanza de volver a República Dominicana pronto, donde digo, repito, he encontrado mucho, mucho cariño, me he sentido como en casa. Y es, lo menos que puedo hacer es seguirles cantando. Hay un espectáculo, hay un show, no te sorprendas de la expresión que voy a decirte, que aquí a buen juicio y con la palabra común del dominicano, están en la puerta regalando navajas, corta vena, para todos los que van a entrar en el buen sentido de la palabra. Dos grandes cantautores de la República, del mundo, ya ustedes son del mundo, Anthony Ríos y tú. El gran colega, Anthony Ríos. Ahí está, una noche, dos románticos. Ahí estamos viendo el full. Álvaro Torres, Anthony Ríos, Teatro La Fiesta, Hotel Jaragua. Dios mío. Bueno, esa unión entre tú y Anthony Ríos, ustedes han hecho muchas cosas juntos. Sí, ya hemos trabajado juntos muchísimas veces acá en la República Dominicana. Nunca hemos trabajado una canción juntos como tal, pero realmente nos tenemos un gran cariño, un gran respeto y admiración. Un saludo para Anthony que debe estar por ahí también haciendo lo suyo. No, Anthony no se levanta a esta hora. A esta hora de la madrugada es difícil para él. Cristina, Cristina se lo va a decir. Ahora yo te voy a decir a ti, cómo yo estoy tan empapado de todo lo que es Álvaro Torres. Un pajarito me cotorrió que Álvaro Torres y Anthony Ríos están haciendo una alianza estratégica como compositores y cantautores para hacerle algo a Juan Luis Guerra. Ay, 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 bueno. Me pasé. No, 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 está bien, está bien. Me pasé. Mira, es un propósito que yo tengo desde hace mucho tiempo ya. ¡Qué lindo! Escribí una canción pensando en toda la figura y el estilo del maestro Juan Luis Guerra. No sé si se va a realizar porque, bueno. Ya se va a realizar. Ese sí va a este programa. Ese se levanta temprano. Bueno. Lo chequea todos los días. Entiendo que él está en Perú, en la República de Perú en este momento. Sí, sí, sí. Porque tiene presentación este fin de semana. Pero nada, si llega a sus oídos, ojalá atienda esta petición. Hermano, así será. Y le haré llegar la canción. Eso está decretado aquí. Olvídese de eso, que eso se va a dar. Eso va a pasar. Y va a seguir uniendo los lazos que nos unen, pues, valga la redundancia, a ti con este país que te abora, te idolatra y te lo demuestra. Si sale a la calle, te van a robar. Tú eres de acá. Soy de acá. Hermano, todo el mundo espera que usted haga algo aquí. Que yo sé que es muy difícil esta hora, que tienes una rinda grande, pero no vamos. No, claro. Ese público está esperando unas canciones. También quisiera hacerle la salvedad aquí también. Lo que quieras. Mi propósito es hacer este dueto con el maestro Juan Luis Guerra, pero también a mí me gustan los estilos de, por ejemplo, el Torito, el Torito, Anthony Santos. El Ballime. Claro. Y no te gustaría hacer algo con... Salsa también con... Por cierto, que venía en el camino escuchando la versión de Guillo Cerante. Claro. Seguro. Claro que sí. Muy buen trabajo. Estamos listos para todo. Muy buen trabajo. Sí. El género urbano, que es el que ahora mismo está consumiendo mucho los muchachitos, los milenians. Entonces, el género urbano siempre se ha caracterizado porque hace combinaciones con artistas. ¿Qué puede pensar Álvaro Torres? ¿Se contemplaría la posibilidad de con esos urbanos del mundo hacer cosas? Pues sí, pero en una modalidad diferente. Yo quisiera... ¿Cómo así? Quisiera traerlo a un reggaetonero, traerlo a mi estilo y que cante conmigo canciones. Pero un palo. O las escribimos. Porque lo que se estila es que los artistas vayan para ellos. Vayan para allá. Tú lo vas a traer acá. Yo soy el defensor del género romántico y me gustaría que ellos vinieran a la ciudad. Qué bueno. ¿Y cómo con cuáles, por ejemplo? No, no, es que todos están haciendo... En lo suyo, todos lo están haciendo muy bien, con buena calidad. Ya. Es claro, es un estilo y una música que yo no consumo ni la domino. Sí. Pero lo que están, se siente que hay calidad. Lo que están haciendo, en lo que hacen, hay calidad. Qué grande. Así que mi respeto para los productores y que están guiando muy bien a estos chicos. Y digo, si son capaces de hacer un estilo que yo no tengo ese dominio para hacer ese estilo. Usted lo domina todo, maestro. Qué lindo sería traerlos acá, a este lado conmigo. Está bien, está bien. Como los traemos a ellos acá, en lo que usted se prepara, de verdad que ha sido, este es el placer más grande que hemos tenido en este programa. Uno de los momentos más emocionantes, más internacionales que siempre, contar con su presencia. Uno de los momentos más emocionantes.